Si me das un beso yo te juro que Se desbarata mi tranquilidad Es que no hay ensamble de dos labios Que sea tan perfecto y extraño Ya no me confundas Y es que me sorprendes de nada Es que esto es algo natural Parece mentira Si tú sonríes yo sonrío igual El tiempo se detiene si estás tú Por un rato a mi lado Toma mi vida y ve como se enciende El corazón sobrenatural Si me das tu vida te prometo que Cada segundo será para amar Tu mirada que detiene al mundo Que se hace pequeño Lo más extraño Si no tengo cerca tu respirar Que viene de lo profundo De tu alma Y es que esto es algo sobrenatural Parece mentira Si tú sonríes yo sonrío igual El tiempo se detiene si estás tú Por un rato a mi lado Toma mi vida y ve como se enciende El corazón sobrenatural La-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Gracias.